Bienvenidos al taller de Pedrinchi. En esta oportunidad les voy a mostrar una de estas dos herramientas que se encuentran en estas bolsas plásticas y que son muy útiles aquí en el taller. Sin embargo ustedes ven que un paquete es mucho más grande que el otro y pues vamos a comenzar con ese justamente para ir despejando la mesa del taller. Lo voy a hacer a un lado y después veremos de qué se trata. Bueno vamos a entonces hacer lo mismo que hago en todos los unboxing vamos a ver las características de esta máquina y también vamos a probar su consumo. Así que atentos, vamos a comenzar primero viendo a ver de qué se trata. Y es esto justamente es un esmeril. Vemos que es un esmeril bastante básico y sencillo, ideal para un taller como el mío. Así que aquí tenemos la máquina Engel que es una TCBG-150 y vemos acá sus características. Entonces aquí vemos unas características básicas que pues así es como se ve armada. Tiene pues dos discos de 15 centímetros de diámetro o 150 milímetros. Bueno y también vamos entonces aquí a analizar qué otras características salen aquí en la caja. Muy bien vemos aquí dos fotos donde nos muestran qué trabajos podemos realizar con este esmeril. En la primera foto vemos que se pueden afilar lo que son brocas. Miren ahí para volver a utilizar las brocas que ya tengamos desafiladas. Y en la otra foto vemos a ese caballero. Ahí está puliendo lo que es un perfil. También vemos acá otras características. Dice que es de baja vibración. Tiene también sus protectores plásticos, protectores de seguridad. Vemos aquí que tiene un cuerpo robusto en la parte donde va el motor. Y lo que mencioné anteriormente que son los discos. Uno de un grano más fino comparado con el otro de 15 centímetros de diámetro. Pasemos a las características eléctricas. Bueno como pueden ver acá nos muestra que se puede conectar a 127 o 120 voltios en corriente alterna. Vemos que el motor tiene un consumo de 150 vatios. Eso es lo más básico que necesitamos. Para esa prueba vamos a necesitar los instrumentos de cada unboxing que trato de tener. Que son la pinza amperimétrica para medir la corriente que requiere esta máquina. En mi caso la voy a conectar a 125 voltios. Ya que es lo que suministra aquí el servicio de energía. Bueno, también tenemos esta extensión pequeña que es muy peligrosa. Entonces vemos acá que están los caimanes y hay que pues hacer esta prueba con mucha precaución para no hacer un cortocircuito. Vamos a ver que contiene la caja donde viene este espectacular esmeril. Tiene este cable que pues vamos a ver es un cable encauchetado. Y vamos a ver de qué calibre es. Por lo general, estos cables son calibre número 16. Bueno, vienen tres conductores acá en el encauchetado. Cada uno de los conductores que trae este cable encauchetado es número 18 AWG. Vamos a ver, voy a sacarlo. Bien, aquí pues su manual. Es importante leerlo, sobre todo en el caso cuando vamos a hacer el cambio de discos. Hay que saber bien cómo lo vamos a hacer. Aquí trae estas piecitas que sirven como apoyo para cuando estemos puliendo. Vamos a ver acá qué más trae. Trae esta bolsa con sus respectivos visores. Con esto evitamos que nos caiga en la cara el material que se esté puliendo. Y así evitar accidentes. Así que vamos a armar esta máquina tan maravillosa. Bueno, antes de continuar, dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal. Suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. Recuerde seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación. Bueno, aquí ya tenemos nuestro esmeril. Vemos acá pues el disco del grano gruecito. Y aquí el disco que tiene el grano más fino. Vemos ahí pues su tornillo que asegura lo que es la camisa pues del motor. Vemos aquí pues también el botón de encendido y apagado que tiene un recubrimiento. Pues es como una especie de caucho transparente. Vemos ahí una cinta que nos indica las protecciones que debemos tener al utilizar este esmeril. Cuenta con unas chupas de goma para asegurarla a la mesa. Lo aseguramos y no se va a mover. También pues cuenta con unos agujeros y esos son para pues asegurar la máquina a la mesa. Es una máquina de 127 o 220 voltios cuya potencia es de 150 vatios. Aquí tenemos un selector del voltaje que va a manejar esta máquina. En este caso son 115 voltios. Pero nosotros podemos colocar 220 voltios si es necesario. En el caso de que ustedes tengan pues esa tensión eléctrica. Sin embargo pues yo voy a utilizar la de 115 que es pues la tensión eléctrica que yo voy a necesitar. Como ven nos marca 1.3 amperios. Y tiene un sonido muy leve comparado con el de los esmeriles que se usan en talleres de fábricas y de industria como tal. No vibra mucho. Eso quiere decir que esos soportes que tiene acá en goma sirven bastante. Entonces tenemos un valor cercano a 1.2 amperios. Eso lo vamos a multiplicar por 125. Y nos da efectivamente 150 vatios de energía eléctrica que consume esta máquina. Al arrancar un motor eléctrico siempre va a requerir más energía. Por eso al comienzo la corriente marcó casi 200 miliamperios más de lo que marcó cuando hicimos el cálculo de la potencia. Y nos da efectivamente ya está. qué no y bueno así es como nos ha quedado armada esta impresionante máquina bueno bastante básica por cierto que es muy útil para nuestro taller en mi caso yo utilizo estas gafas de protección ya que cubren casi la mitad del rostro se puede decir especialmente los ojos los cubre muy bien esta es la nueva máquina que tengo para el taller es un esmeril muy práctico que nos sirve para pulir las brocas y demás materiales metálicos así que este ha sido el vídeo de hoy recuerden que soy pedrinchi y que este es mi taller hasta la próxima